Un punto Erick, golpea, golpea la cabeza, Erick Erick, golpea la cabeza Erick, bájalo Un punto, Erick, un punto Zona, zona No, que no pase, Erick, gira, 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 Erick No hay nada Sí, eso, eso Levántate con eso, levántate, levántate No puede pararte No suelte, jala su tobillo Jala su tobillo Vamos, Erick, vamos, vamos Un punto Vamos, Erick, vamos, Erick ¡De pecho, de pecho! ¡De pecho, de pecho, de pecho! ¡De pecho!